Ver cómo es tu universo, o sea, si tuviéramos que definirte en todos los aspectos con etiquetas sueltas, pues, por supuesto, yo voy a poner algunas que sé que me vas a decir, que eres sensible, que eres tímida, que eres generosa, solidaria, porque, ¿vale? En todos los conciertos últimos que hice antes de la pandemia, ¿todos tienen algo para el público o que ellos mismos a través de ese concierto hagan algo? Siempre, ese toquecillo siempre lo he cuidado desde hace ya bastantes años. Me gusta, no sé. Muy bien. No solo vengan a cantar. ¿Qué más hay o qué otros territorios a ti te apasionan mucho, más allá de la música, forman parte de tu vida? Bueno, lo de los niños, ¿no? Los niños. Sí, sí, la educación. Quizá ahí también hay parte sensible. Vale. Sí, pero de aquí se sacan muchas lecciones para los mayores. ¿Qué más, María? ¿Qué más? La naturaleza también me encanta muchísimo. Sitios como el mar. Mira que lo he visto a poquito. Pero la naturaleza me encanta. El sentirme libre. ¿En qué zona vivías tú? Yo sé que vivías en la parte centro. ¿Está madura? Valdepeña, Ciudad Real. Ah, vale, vale, vale. Perfecto. En Ciudad Real. Naturaleza. Venga, ¿qué más? ¿Hay alguna otra etiqueta que vaya contigo? Diría que, bueno, creativa al hacer, pues eso, canciones. Ya no solo para mí. Incluso también para los peques. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.